hola qué tal amores bienvenidos un día más al canal hoy os traigo otro haul de shim que sé que os encanta como a mí y una vez más adivinar parte 1 y ya vendrá parte 2 últimamente no sé si es que hago pedidos más grande del habitual o no lo sé pero me llega aguenta gotas las cosas esto que tengo aquí me ha llegado en tres veces y todavía me queda otro más así que bueno espero que sea ya el último porque si no cinco o seis paquetes para un pedido o sea no gracias pero bueno es lo que hay yo soy consciente de que son muchas cositas entonces también creo que lo hacen por tema de aduanas si no me equivoco pero bueno que no me enrollo con esto hoy no me quiero enrollar demasiado porque tengo muchas cosas que enseñar así que vamos al lío primero os quiero enseñar estas cositas de aquí ya os he dicho que por ahora no os voy a hacer vídeo de shiland porque de verdad la luz que hay no es ni medio normal llevamos meses sin ver el sol y sinceramente no sé no se ven bien los colores de maquillaje y todo eso con esta luz y paso de estar grabando un vídeo para que al final no se vea realmente las pigmentaciones ni los destellos ni nada así que bueno compré esto de la sección shiland porque había oído que son las imitación a las de real technique y bueno a ver así en mano lo que es esto es igual que real technique pero hay que ponerlas a prueba también hay que decirlo pero lo que es la calidad del pelito no y huelen demasiado a plástico os enseño una de real technique que tengo aquí y esta supuestamente esta aquí no pone ni número ni nada pero viene a ser la equivalente a esta la de cuál es el número 201 ni de broma o sea mirar la diferencia de cantidad de de pelito pero bueno a ver qué tal y pues obviamente la diferencia económica es abismal esta creo que era como 1 o 2 euros y esta pues quiero recordar que fueron como 10 euros así que en algo tiene que estar la diferencia cogí varias porque estaba la de maquillaje bueno aquí están los plásticos ahora sí tengo aquí todas desempaquetadas la verdad que huelen fatal deciros que las brotas de sin y todo eso en general todas las brotas pero sobre todo estas así las ticosas primero lavarlas bien y luego voy a empezar a usarlas porque pueden contener alguna cosita que no nos vaya demasiado bien a la piel porque me compro tanta brocha pues porque soy muy perezosa para limpiarlas y ahora con todo el tema de como veis tengo un montón de granitos por aquí por tema del tratamiento y con el acné es muy importante utilizar todo el tiempo pero estas limpias entonces si no da tiempo a limpiar rochas porque la vida no me da para más pues por lo menos tengo diferentes para ir utilizando y ya pues un día me pongo limpio tropecientas brochas y quería probar porque me quería comprar el kit de la de real technique porque me gusta mucho la está muchísimo uso me encanta y dije bueno pues me compro el kit pero me ha dado un poco de pereza gastarme ese dinero y vi una chica una maquilladora profesional que había dicho que las de shim eran súper parecidas y de muy buena calidad después confié en ella y me las pillé pero no sé como digo ya las probaré os contaré qué tal así de primeras no me apasionan demasiado pero también hay peores todo hay que decirlo pues está este kit luego está para la base y la de los polvos bueno no están mal para el precio que tienen porque todas estas juntas pues eran como 45 euros que es menos de lo que me ha costado está pues bueno pues precio y tal no está mal pero a ver cuando las lave y las empiece a usar os os diré así de primeras parece como que no no se despelufan con facilidad porque otras que he cogido de shim el problema era que cuando te pones a echarse el producto se te quedaban pelitos pegados y me da mucha rabia así que bueno ya os contaré esta la vi en tiktok que si habéis visto mi último vídeo o de los últimos vídeos habéis visto que también pongo ahora tiktok si tengo tiktok no sé cuando empezar a darle uso 100% pero ahí lo tengo y vi que este tipo de brochas crea una muy buena cobertura y quería probar qué tal pues en vez de comprarme una cara pues preferí probar con una de shim la verdad a ver qué tal y bueno no no parece el pelito también parece bueno que no se sale así con facilidad es bastante compacta y no sé tiene buena pinta ya probaré a ver qué tal queda la base con con esto porque la verdad yo cuando cuando las veo es como que no sé yo y bueno pues tiene su fundita si quise guardarlo en ella no sé cómo le saco vale tiene su fundita y todo para que no coja bacterias así que muy bien esto he cogido dos porque la habían puesto en promoción y dije aprovechó la verdad no he probado todavía pero hablan muy bien de este producto que es para limpiar las brochas es un spray y un espacio no perdón un gel y pues nada simplemente lo ponemos en la brocha con agüita le damos que tengo también de aquí de shim que lo habéis visto en algún haul una cosita de estas que es como un cepillito para restregar así las brochas y las esponjas y dicen que va súper bien así que me he cogido dos no recuerdo lo que valía pero sé que estaba en promoción y por eso aproveché y cogí dos porque salía muy bien de precio y dije bueno pues si me gusta pues ya tengo otro si no me gusta mala suerte porque tengo dos pero así soy así que es pues también dos de los limpiadores de brocha otra cosa que me cogí que estaba deseando de probar lo tenía ya un montón de tiempo en mi cesta y al final me animé esta vez es esto de aquí hola es como mi cabeza veo muchísimo a las chicas hacerse chicas y chicos hacerse peinados con esto para evitar usar plancha es decir pues a la vez que se lo están secando ya empiezan a moldear el cabello yo soy la persona más patosa del mundo con un secador y un cepillo yo soy consciente de ello así que aquí pues es todo en uno pero aún así tengo que cogerle yo maña esto de ir haciendo los movimientos porque ya os digo que soy un poco patosa ya os contaré os haré algún pequeño clip enseñándoos cómo funciona esto seguramente esto lo ponga por instagram algún reel de cómo queda el pelo y tal lo he probado ya me gusta pero como digo tengo que pillar un poco el truco a hacer el movimiento para dejarlo más liso y tal pero lo que sí os digo es que tenéis que tener el pelo húmedo no totalmente mojado porque si está totalmente mojado esto no te va a hacer nada no es como un secador vale es un secador pero con menor potencia y la verdad que deja mucho volumen eso sí si te gusta que el cabello quede con volumen deja mucho volumen en la raíz lo que también si te gusta el efecto plancha totalmente tieso y tal esto no te va a dejar el efecto plancha así que eso tenéis que tenerlo en cuenta pero bueno la verdad que para el precio que tenía pues bastante bien porque esto no se ha llegado a ver los súper profesionales de estos súper carísimos luego otros que son exactamente igual porque son igual y cuestan 30 euros y este creo recordar que valía 13 14 y entre descuentos y tal para al final 8 y dije por 8 euros me la juego y la verdad me está gustando y ahora sí que si empezamos con la ropa esta vez no os voy a decir esto que yo he puesto este sí sí pero es de otro jol tengo mucho frío hoy me vais a perdonar pero ya veréis las prendas en en clips bueno yo voy a empezar un poquito al azar está un poquito húmeda la ropa porque la he lavado ya y no se ha terminado de secar pero bueno este pantalón de aquí es un pantalón típico de estos de chandar que a mí me encanta tener de estos para cuando estoy cómoda en casa en mis días libres haciendo cositas no estás todo el rato en pijama que si viene el cartero lo que sea pues a mí me da cosa abrirle en pijama y al final pues si tengo que salir a hacer un recado a darle un paso a los perros o lo que sea pues bueno me voy en chandar para algún momento y ya está son de estos de pata ancha y quería tener o sea siempre tengo como anchos pero con que se ajusten el tobillo de esos tengo así de shink y la verdad son muy buenos calientan un montón porque son de pelito por dentro esos que os digo y los he tenido un montón de tiempo pero los estoy ya quitando de en medio porque con el tema de la obra y tal los he llevado para hacer algunas cosas así un poco se me han quedado manchas o tal y no están bonitos así que me toca ir reponiendo poco a poco y estos los he cogido más finitos ya para bueno un poquito el entretiempo y la verdad no tampoco son muy fríos o sea me gusta por eso porque son para entretiempo total y pues tal que así ahora me lo estoy cómoda y y pues eso por eso los pantalones de chandas también me he pillado esta sudadera que me encanta o sea el dibujo para nada es es yo o sea últimamente me hace un poco más para atrás últimamente estoy cogiendo cosas que no son para nada mi estilo pero como he hecho en el hall de rebajas y tal me apetecía salir un poco de la zona de confort de tener prendas un poco diferentes para que no sea todo un soto caballo rey y la verdad me no sé me apetece cambiar un poco y he cogido esta sudadera con este estampado el estampado es pegatina pero es entre pegatina y no sé muy bien como deciros pero tiene pinta de que no se va a estropear con facilidad porque le tiras y no no sale la típica rayita está así 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 que guay por dentro pues como todas las sudaderas de shim de estas así de pelucito es de esas oversight como puedes comprobar porque es una talla s y es gigante pero me gusta un montón esta creo que sólo estaba este color que no había opción a ambas color pero está súper chulo en lo que es el estampado el dibujo así que me encanta este top me lo he comprado para hacerlo juego con el pantalón de chándal o algunos así ese rollo que bueno las vi también que estaban bajando las de precio y estaban dos o tres euros y dije bueno pues a ver qué tal y la verdad me gustan mucho son de estas así elásticas son muy cómodas hace el dibujito canalé como podéis ver y la verdad me ha gustado un montón y es un cuello así un poquito alto pero no de esos que agobian ahí súper no sé me gusta y queda una cosita así no es corta del todo pero tampoco del todo larga pero me gusta un montón la hay en un montón de colores pero no sé por qué me llamó la atención este así verde gris raro pero está buen color y nada la verdad me ha gustado he cogido otra de ese tipo creo que está así que era un poquito más cara que es también de ese rollo así tipo canalé como licra también cortita pero ésta lleva la gracia de la cremallera lo que sí debo decir de ésta es que si no os gustan que sean demasiado ajustadas los coges una talla más del habitual yo me cogí una s y a lo mejor con una vez me hubiese sido un poco más cómoda porque lo que es tema brazo nos tira prácticamente nada y ya estáis viendo como es de estrechito si yo hago así vais a ver que estira un poco pero tampoco gran cosa y el brazo se queda luego súper ajustado en esta parte de la axila entonces por eso digo que si no os gusta estás como muy reducidas de movimiento cogerse una tallita más si os gusta y totalmente ceñidas y que quede súper top top entonces vuestra talla pero queda muy guay y yo esta la he cogido para combinar con esto y ahora queda muy chulo esto está mojado pero no pasa nada a ver que lo voy a poner cerradita si no no se ve bien por cierto esto que os voy a enseñar ahora destiñe menos mal que se me ocurrió meter una toallita de éstas de para la ropa de color cuando la laváis por si suelta color porque telita marinera lo que suelta vale el cinturón no me mola mucho la calidad porque esto hola qué tal cómo ha acabado esto aquí tiene los bolsillos estos grandes y la verdad que el color me gustó un montón además un poco arrugada porque como está húmeda y tal pues hay un poco de mala manera pero bueno cuando la vi en mano esta pensé también que era muy cortita rollo como la de zara porque en zara como si hay una muy parecida pero la veí demasiado corta y esta en mano me pasó un poquito lo mismo pero una vez puesta no queda tan corta y la verdad me gustaba la combinación de este top con la falda a ver si os lo puedo enseñar así y me gustaba la combinación de los colores y la verdad que puesto pues también tiene su rollo así que bueno lo cogí un poco pensando en eso pero también lo puedo usar por separado ambas cosas y muy guay voy a poner las balas de car que me estoy mojando entera y me pasó lo mismo que también pillé está en promoción y dije de probar a ver qué tal este tejido está ya sabéis que pues los últimos veranos están llevando un montón este tipo de tops y bueno son tops que puedes usar en invierno en verano porque luego le puedes poner una sobre camisa también quedan guays o una blazer o algo y pues haces un look y pues nada lo dicho estaba en promoción estaba súper barajito de pereza y dije pues voy a aprovechar es también tipo canalé la verdad me gusta la tela que tiene porque es rígida y no transparenta veis no no transparenta nada tener en cuenta que tengo un montón de focos ahora mismo enchufados y si no se transparenta con los focos pues no se va a transparentar y luego los tirantes me parecen de muy buena calidad ya veis que tiene bastante resistencia porque a veces me da bastante miedo los tirantes tan finitos sobre todo de shame porque parece que en cualquier momento te vas a quedar sin tirante y te vas a quedar ahí medio en bolas de mitad de la calle pero no están muy burrados estos tirantes a lo mismo que os digo al principio del haul que quiero innovar un poco pues hay ciertas prendas que os vais a cansar de verlas siempre en mis haul que son estas de cuello básicas son básicas pero siempre intento tener colores diferentes tejido diferente aunque el corte sea el mismo en este caso es un color lila con un poco de como entre negro grisáceo no sé si lo puedes aparecer por ahí y es como aterciopelada la verdad es un gustazo llevarla el color me encanta es muy bonito y sienta súper bien y estas es que a mí me encanta llevarlas porque tanto con una blazer quedan guays como solas con un jersey de poner esto debajo está específicamente no porque está más gruesa pero cuando se enseña estas típicas finitas y tal me gusta mucho también para para eso para hacer por capas porque aquí en bélgica al final acabo por capas muchas veces y me encanta es un poco larga pero es genial porque así la puedes llevar por dentro de metidita no hace mucho gusto en el pantalón pero a la vez tienen riñones calentitos como una señora que me está haciendo ya con mis riñones calentitos así que nada me encanta muy buen muy buen precio tiene estas camisetas en shane y son de muy buena calidad esto también lo pillé en rebajas y fue un poco vamos a jugarnos la porque siempre me han gustado estas cosas he tenido como dos o tres y luego no es de mucho uso pero acabo siempre cayendo en la tentación de comprarlos y bueno no recuerdo lo que me costó pero ya os digo que la rebaja es como tipo pana vale pero no es una pana como veis finita voy a hacer así para que lo veáis y no se nota a ver si podéis apreciarlo bueno no se aprecia mucho pero es un poquito fina vale yo así veo entrar la luz y es un vestidito vale estáis viendo por aquí el clip lo que he de deciros es que entre que es negra y pana pues se le va pegando todo vale es la parte que menos me gusta además teniendo tres perros pero por lo demás bien queda guay el clic que estaréis viendo el hecho con una camiseta tipo pues de ésta pero en blanco y la verdad que queda guay así para ir cómoda y tal pues un poco diferente también puedes hacerla luego con una camiseta de manga corta blanca cuando llegue un poco más así el entretiempo y tal y puedes jugar un poquito con ello una de las prendas que más estaba deseando que llegara era ésta pero no sé últimamente qué me pasa con las blazes soy un poco delicada noto rara la hombrera no sé si es que está aquí mal bueno de guay este tejido vale no es impreso como el chaleco que os traje la última vez que lo devolví porque dije lo siento pero yo no me quedo con un chaleco impreso es que es horrible eso sí que es tela de pata de gallo pata de gallo creo que la pata de gallo bueno pues eso por dentro está totalmente forrada que es verdad que muchas veces en eso falla sin que no las porra bien por dentro en este caso sí que está ya forrada pero hay algo que no me gusta primero los botones son muy que bueno al final el botón es lo de menos porque si tienes por ahí botones y tal pues simplemente es quitar y coser que no es tampoco pero no sé los bolsillos no son de verdad son de estos cosidos que no es cosido que puedas descoser creo a ver si ahora voy a pifiarla yo no es de estos cosidos que no es simplemente el efecto bolsillo pero no es bolsillo y no sé ahora me la estaréis viendo puesta en el clip hay que dar un poco de vuelta a esto porque no queda mal puesta pero no sé me veo rara dime por comentarios cómo me la veis y por último pues esta camisa que ya sabéis que a mí no me pueden faltar las camisas y más en estos tonos en se me compraba un montón de camisas de este tipo tengo una blanca una azul una blanca una rosa perdón y una verde así de estas fuertes y ahora esta azulita y hay una amarillo así palidito que también me está llamando mucha atención y es que me encantan porque las las judo uso uso un montón son para todas las temporadas las puedo usar perfectamente porque según como la pongas y con que la combines y tal la puedes usar casi todo el año y son súper cómodas muy baratas para los precios que suelen tener inditex y todo esto estas son una calidad muy parecida no es de la misma porque sería mentir pero es una calidad muy parecida y cuestan menos de la mitad y ya os digo está súper bien me encanta la calidad que tiene estas camisas y ahora ya sí que sí ha terminado este haul como digo falta todavía otra parte y es sobre todo faldas hay una que es un clon de zara que estoy deseando que llegue probar y poder deciros si realmente merece la pena o no comprarla por zara en zara no he podido verla en persona cada vez que he ido estaba súper mega agotada y entonces pues nada decidí coger y buscarla por por sí encontré dos que eran muy muy parecidas y he cogido la dos porque no sabemos sinceramente por cuál de cantarme así que pues os enseñaré las dos y alguna cosita más así que se están llevando mucho para ahora las fechas que vienen se van a llevar mucho ese tipo de faldas así que he hecho recopilación de las mejores de calidad prece que he visto por por sin o espero de calidad que sea buena y ya lo enseñaré en el otro hall a ver cuando cuando llega así que nada lo dicho si os gusta este tipo de contenido ya sabéis darle un like suscribirse al canal darle a la campanita para que os avise de cuando hay vídeo nuevo y nos vemos muy pronto chao y